¿Qué onda Piquete? Yo soy Paola y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy es festivo en toda España, creo. Hoy aquí en Madrid se celebran, bueno hoy no, llevan unos días celebrando la luna de la paloma. Y pues los días festivos, aunque todo el mundo intente escapar de Madrid, si te quedas aquí hay un montón de planes gratis por ser festivos que puedes aprovechar. Y ustedes siempre me están preguntando por planes así en Madrid que sean bien baratos o que sean gratis. Así que hoy, que estamos en la calle, vamos a aprovechar todo lo que se pueda para mostrarles algunas cosas. Vamos de camino a un lugar que les quiero mostrar, a ver si podemos entrar. Les muestro. Estamos en la Caixa Forum. Este es el cliente de la Caixa, suele tener muchas oposiciones transitorias por un tiempo. Si eres cliente de la Caixa puedes entrar gratis y aprovecharlo, no sé si siempre, pero en su mayoría. Igual tienen muy buenos precios y hay que pagar. Ahora mismo tienen una como de dinosaurio, tienen una de la ciencia detrás de Pixar, que es la que vamos a intentar ver. Está súper bonito el local, yo en tanto tiempo que llevo viviendo aquí nunca había venido. Aunque había escuchado mucho la reina, así que vamos a aprovecharlo. ¿Por qué no? No, no. No, no. como todos los museos y todas las exposiciones tienen al final pues una tienda para comprar el souvenir y esta tiene libros y cosas que están bien corto de Disney entonces aquí pueden encontrar un regalo muy bonito para sus niñas ya hemos salido de la escuadra, la verdad que la de Pixar me gustó un montón no sabes posiciones muy grandes pero para venir sobre todo con niños está muy bien porque tienen como muchas cosas interactivas para pasar un rato con ellos y se van a divertir y les va a encantar yo soy una niña más por eso vine, ustedes lo saben y la de los dinosaurios, ya que estás ahí pasas y la ves pero no tengo mucho que decir al respecto después de la expo nos tomamos una meriendita rápida para aguantar a la comida y seguimos a caminar las calles de Madrid con el objetivo de dar un paseo y descubrir nuevos rincones dimos con esta churrería que se veía espectacular se llama la tacita de plata y aprovechamos para llevar un café y continuar caminamos un montón y lo bonito de estos planes es perderse en las calles de Madrid conocer nuevos lugares y deleitarse con su hermosa arquitectura queríamos entrar a algún otro museo pero todos tenían unas filas interminables lo normal en un día festivo miren al final hemos terminado viniendo de la casa porque en Madrid hay un sol y un calor que ustedes no se imaginan y aparte de eso hay muchos planes gratis pero hay unas colas terribles me voy a dar un mañito rápido a lavarme este pelo a lo mejor preparamos algo rico de comer por la noche, no sé algo inventaremos y ya se los compartiré porque la verdad es que lo siento quería hacerle un vídeo de planes gratis en Madrid pero es que la verdad que en verano complicado hay que tener muchas ganas de estar en la calle de verdad para estar con este sol vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja tu comentario si les gusta estos tipos de vlogs diarios. Sígueme en Instagram o bien mis pelos. Y nos vemos en un próximo video. Se les quiere y chao.